Si, 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 quiero ver a todos con una mano en el aire moviéndola de arriba abajo, al puro estilo del rap vinimos a reivindicar el rap con esta música latina que nos enseñaron nuestros padres, nuestros ancestros todos los que estuvieron antes que nosotros esto es un homenaje, da mucho amor para todos ellos y dice yo, esta música latina de la que habla Belche, de la que hacía Víctor Jara y tiempo después con rimas que la trajo Vico C por ella Mercedes Sosa vive siempre esta música latina de la que habla Belche, de la que hacía Víctor Jara y tiempo después con rimas que la trajo Vico C por ella Mercedes Sosa vive siempre yo, esta es la música del pueblo, el folclor de la gente la que no se va con la corriente es valiente así que vivirá por siempre, la tacharon ilegal pero lo real es permanente, inmortales versos revolucionarios ya, la verdadera voz del barrio guitarra campesina, micrófono estudiante, sendero con memoria fuerza del inmigrante, vamos pa'lante sin olvidar el antes la pluma que hoy escribe está impulsada por cantantes que dieron su vida por el pueblo, por eso sus canciones son más que recuerdos, mataron al matador los Cadillacs lo contaron, por eso es esta canción pa' poder gritar bien alto por el sonido que crecimos escuchando a nuestros padres por liberarnos con esta música latina de la que habla Belche, de la que hacía Víctor Jara y tiempo después con rimas que la trajo Vico C por ella Mercedes Sosa vive siempre esta música latina de la que habla Belche, de la que hacía Víctor Jara y tiempo después con rimas que la trajo Vico C por ella Mercedes Sosa vive siempre yo música latina, de sangre me alivia, pura medicina de donde yo vengo, guitarra campesina micrófono en el barrio, fuerza de aire a quienes suenan las canciones serpientes Silvio Rodríguez soñando con serpientes la música que unió del corazón de un continente Héctor Lavopré con aquel cante vigente Don Arcado Hidalgo, la décima en su recta versada pueblerina, los ejes de mi canleta Violeta Parra canta gracias a la vida y en las calles de la mala va sonando buena vista música latina, voces solidarias hip hop, voz a trova, libertad y latina de la que habla Belche, de la que hacía Víctor Jara y tiempo después con rimas que la trajo Vico C por ella Mercedes Sosa vive siempre esta música latina de la que habla Belche, de la que hacía Víctor Jara y tiempo después con rimas que la trajo Vico C por ella Mercedes Sosa vive siempre oye, esta música latina vive siempre 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 todo esto es lo de un izquierdo al aire el puño izquierdo que nos reivindica la revolución social estamos aquí haciendo otra realidad quiero que hagan el ruido más fuerte para Santo Color el puño izquierdo que se ríe mucho yo quiero que hagan el puño izquierdo y vemos que el silencio está en el rojo yeah muchas gracias Choco pasen lo bonito familia señora Conejana que va a fiesta muchas gracias aplausos 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 gal